San Martín, casi esquina Sarmiento, mirá, estamos acá al frente de la casa de la polémica, que se había armado un liazo porque la gente opinaba, chau, porque la gente opinaba, viste, que no, que cómo iban a demoler esta casa, mirá, la casa ya no existe más y ahora está empezando algo nuevo, vamos a ver si... Hola, ¿cómo le va? ¿Todo bien? Hola. ¿Están empezando la obra? Sí. ¿Qué va a ser acá? Un edificio, aparentemente un edificio, yo no conozco mucho el tema porque yo, les alzan ellos los que es más. ¿Pueden hablar de ellos o no? Sí, creo que sí, pueden hablar de ellos. ¿Qué están haciendo acá? Permiso, ¿no? Pilote con lodo se llama. ¿Cómo? Pilote con lodo. Son las bases que están ocupando. ¿Cómo? Son las bases para la fundación del edificio. Las bases para la fundación del edificio. Están trabajando full, mirá, entonces nos vamos a correr porque no quiero molestar, pero mirá, ya está arrancando esta obra, ¿te acordás la casa del Quirambo que se había armado, que todos comentaban? Bueno, ya esa casa se quedó en la historia y mirá, ahora se está por empezar a hacer un nuevo edificio, estará haciendo las bases ya. ¿Cómo cree Sevilla del Rosario? Imagínate lo que va a ser de acá a dos años, va a haber una banda de edificios nuevos. Seguimos recorriendo la ciudad a ver qué más hay en las calles. 25 de mayo, entre Monseñor Lindor Ferreira y La Rioja, mirá, estamos acá frente a lo que son las oficinas administrativas del Centro Comercial, que también vemos que hay algo nuevo, hay, chao, hay algo nuevo. Mirá, acá ya tiene aberturas puestas todos, todo, perdón. Y del otro lado parece un edificio diferente a lo que son las ampliaciones del Centro Comercial. Así que vamos a ver si hay alguien para que nos pueda enclarecer esta situación y saber de qué se trata. A ver, yo ya tengo miedo que me corran, te juro que tengo miedo que me... A ver acá. Ah, está cerrado, pero mirá, se puede ver hacia adentro todo el lío que hay, que acá se está construyendo claramente algo. Se alcanza a ver, mirá, ves cómo se ve adentro de lo que van a ser las nuevas oficinas del Centro Comercial. Vamos a ver en el edificio de al lado si hay alguien para que nos cuenten qué va a haber, si departamentos, si locales, si qué va a haber acá. A ver, como que está la puerta, aquí hay un pozazo, así que hay que tener cuidado cuando entramos. No tengo casco acá. Hola, permiso. Hola, ¿cómo les va? ¿Todo bien? Nosotros estamos en un canal viendo las construcciones nuevas de la ciudad y es que haríamos saber qué onda acá, qué va a ser esto. Ni idea, porque yo soy el pintor y recién llevo, así que... Recién llegas. ¿Y por qué pintan ahora tan temprano? Sí, porque acá va a ir una escalera por eso y quieren pintar para poder poner la escalera tranquilo después. Claro, y ya está, esto ya quedaría, ya está. No, les falta mucho todavía, pero es para poder trabajar más cómodo con la escalera, nada más. ¿Y por qué no hay ningún albañil ni nada acá? Sí, porque estoy yo solo. ¿Y cuándo trabajan? Y acá por la semana que viene empiezan a entrar los albañiles. Ah, ¿y de quién es esto? O era, no sé. No tengo ni idea de quién es. Claro, vos venís, pintás y chao. Yo pinto y me voy, no. Con el rodillo ese. Te diría que me dejaras pintar, pero te voy a arruinar todo porque... Muchas gracias. Estamos, chao. Chao, gracias. Bueno, nos encontramos con el pintor. ¿Podemos chumear o no? Sí, dice que sí, así que bueno, vamos a ver. De última, nos correron a todos acá. Re grande esto, mirá. Se siente el eco. Hay perros. Hay perros pasos. Si no hay perros pasos, sí, mirá. Y para acá, un mini patio. Claro, todo esto es edificio, todo esto edificio, edificio, edificio. Muy grande. Ya tiene los pisos. Mirá, es hermoso este piso, me encanta. Cuando tenga una casa, le voy a poner un piso así porque me encanta. Y acá va a ser el baño. ¿Ves? Esto es como un... Esto es un departamento. Entrás, ese es el baño. Acá va a ser la pieza, pero prácticamente segura. Y acá va a ser la cocina y el comedor. ¿A qué la cocina o no? Esto es para el agua o para el gas, no sé. Así que mirá vos, chusmeando la ciudad a lo que uno se entere, ¿no? Y con una cámara vos entras a todos lados. Eso es la aposta. Ahora sí, volvemos al estudio después de haber recorrido. Edificios. Chau, gracias. Después de haber recorrido edificios, construcciones, todo lo nuevo que va a tener la ciudad, volvemos al estudio ese con todo esto que vimos en la ciudad.